¡Hola chicos! ¡Chicas! ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar un maquillaje estilo body, body, algo así, Instagram. Bueno chicas, vamos a comenzar el maquillaje de hoy. Ya apliqué lo que viene a ser mi corrector de Lour. Y vamos a utilizar ahora esta sombra, esta paleta de Naked. Y voy a tomar esta sombrita de aquí. Puede ser cualquiera de estas dos y la vamos a combinar. Porque vamos a hacer un maquillaje sencillo, ya que me habían pedido un maquillaje como este. Lo vamos a estar aplicando en la cuenca y vamos a tratar de difuminarlo lo más que podamos. Ignoren que me manché mi ojo. Es que me ha entrado un poco del delineador adentro del lente. Y este que me fastidia. Bueno, vamos a aplicar este color de aquí y luego vamos a volver a utilizar otro poco. Y vamos a aplicarlo un poquito en el párpado móvil. Así como tipo ahumadito. Ahora vamos a utilizar esta sombra que es como un tono medio naranja que es de la marca Malibu. Estas de aquí yo me las compré en farmacia y sí son buenas. Vamos a utilizarla aquí y vamos a empezar a difuminar. ¿Vieron? Como que lo extendemos un poquitín más aquí. Ya luego hacemos el rostro. Ahora, ya que tenemos esto... Espérenme que un pelito se cayó. Ya que tenemos este color, ahora vamos a utilizar con esta misma brochita. Vamos a usar un color más oscuro que viene a ser como este. Este color lo que vamos a hacer es utilizarlo en toda esta parte de aquí. Así como hemos hecho acá. Hacemos esto en forma circular. Lo vamos llevando hacia adentro. Y lo elevamos un poquito y lo llevamos hacia la cuenca. Más o menos así. Pero tratar de difuminar lo mejor que podamos para que no se nos vea como un manchoncito por ahí. Difuminar y difuminar. Y difuminar. Me encantan estos lentes de contacto. Luego les voy a hacer un video sobre mis lentes y les voy a explicar un poquito. Aunque hay tiendas que me han ofrecido lentes. ¿Vieron? Así como vieron. Ahora, este mismo color que hemos aplicado vamos a utilizarlo aquí abajo. Aquí bien pegadito a las pestañas. Puedes mancharte, no importa porque como todavía no hemos puesto base, ya después podemos limpiar el rostro. Y realizamos lo que viene a ser nuestra base. Y dice, ya me equivoqué que había hablado. Bueno, aplicamos este color. Como pueden ver, aquí. Y ahora, en la línea del agua yo puse lo que es un poco de gel. Voy a estar utilizando este gel que es de YC Collection. Y es en el tono 02. Es en la sombra negra. Así que vamos a utilizar, pero esto sí. Aquí al final yo le quiero como que alargar un poquitín acá. Pero eso ya lo puedes hacer después como para que se vea como que una mirada más así gatuna. Gatuna, felina, miau miau, como sea. Tengo que jalarle un poquito, ¿ven? Ahí. Solamente con un poquitito nada más. Ahora vamos a agarrar este gel con esta brochita chiquitita que es de Maquillate Perú. Y vamos a pasar aquí. Solamente creo que mi error fue haberlo pasado así. Y agarré mucho producto. Y se me manchó mi ojo. Entonces vamos a aplicarlo en la línea del agua. Pero sin tocar la parte de abajo. Porque no quiero, no quiero la verdad que se vea este, abajo este gel o ponerlo demasiado oscuro. Ahora vamos a aplicar este lápiz que dice la marca Italia. Esta deluxe. Y vamos a aplicarlo aquí con muuuuucho cuidado. Con muuuuucho. Ay Dios, me da miedo. ¿Quién sufre por favor? ¿Quién sufre con el lápiz? Oh por Dios. Ya que tenemos eso chicas, ahora voy a utilizar este delineador líquido que es en acabado mate. Que es de NYX y es excelente. Si ustedes buscan algo que sea un acabado mate y que se vea lindo el delineado, lo pueden hacer. Pueden ocupar este que la verdad a mí me fascina. Ok, acá. Y juntamos el rabito. Y rellenamos aquí. Ahora lo vamos a dejar secar, claro. Y después vamos a limpiar esta partecita de aquí. ¿Me vieron? A veces las sombras manchan mucho, entonces no queremos que eso nos manche el maquillaje. Mientras que va secando el delineado, voy a utilizar una sombra cremita o esta de acá, puede ser esta, que es como un tono hueso. Y lo vamos a aplicar con una brocha que sea más suelta y vamos a difuminar para que nuestro maquillaje luzca perfecto. Bueno, ahora las pestañas que voy a estar utilizando son de Scandal Lashes, que son estas que me encantan. Pero antes de eso vamos a ponerle un poquitín de máscara de pestañas porque es la que a mí me gusta. Y vamos a estar aplicando un poco de pigmento, que este es un pigmento de la Splash. Esta de aquí se llama... Ay, no sé. Totality. Totality. Y vamos a aplicarlo en el lagrimal. Esto para que nos ayude a que se vea más llamativo el lagrimal. A mí me gusta. Pero si en el caso de que a ustedes no les guste, chicas, traten de no hacerlo porque a veces hay chicas que no les gusta. No siempre es necesario que hagan todo lo que uno hace. Solamente ustedes pueden tomar lo que a ustedes les guste, ¿ok? Ok, ya aplicamos este color. Ahora, dependiendo de ustedes, si es que lo quieren más llamativo, más sutil, no sé. Pero yo aquí lo echo y no importa porque después con la base se limpia. Las pestañas son estas. Como pueden ver, son bien lindas. Y vamos a aplicarlas. Ok, antes de eso también vamos a aplicar lo que es la máscara aquí. Quiero que se vean llamativas las pestañitas que tengo aquí abajo. Yo le voy a poner dos pasaditas. Uy, hace mucho. Aquí tenemos el rostro. Vamos a ocupar un primer. Este. Utilizo un poquitín. Y utilizo también lo que es este de aquí. Este aceitito para hidratar la piel y todo. Este es de OPB. Puso solamente un poquitito. Me gusta el acabado que da en el rostro. Me gusta bastante. Lo combino para que se me haga más rápido. Y aquí estoy usando ahora últimamente esta brochita de Lourdes que me encantó desde el fin de semana cuando lo usé. Me gustó mucho como dejó el rostro. Y vamos a ocupar esta. Aunque no es mate, mate la base igual me sirve. Y me gusta. Ahora lo que yo hago es mezclar todo. Y esto lo que me ayuda es que la base no se vea así súper cargada. Y es lo que a mí me gusta. Ok, acá vamos así. Solamente una gotita nada más de ese aceitito porque... Tampoco no me gusta poner mucho. Tenemos aquí que todavía no ha secado. No hemos sellado. Voy a ocupar este corrector que es de NYX. Y lo vamos a poner aquí. Para tapar nuestras ojeritas, nuestras líneas de expresión. Lo puedes utilizar con la misma brocha. No sé. Depende de ti. Se me hace más fácil ponerlo así. Porque como está con el aceitito que he aplicado. Se me hace más fácil de difuminarlo. Y lo que me gusta de esta brocha es que tiene esta partecita. Que ayuda muy bien a pasar por estos espacios. Como que aplasta la base y la chanca y la sella. La sella muy bien. La verdad me gusta. Aunque parece que... Ahora voy a sellar y voy a aplicar este polvito de YC Collection. Y lo voy a poner con la esponja. Vamos a sellar. Esta parte me gusta hacerlo con este que es más claro. Y luego en lo demás del rostro, lo que hago... No lo hago siempre, pero pongo el polvo ahí. El otro polvo que es como más translúcido. Ahora, para contornear y hacer a la misma vez todo junto. Utilizo este de E.L.F. Que me encanta. Lo junto a los dos. Y hago esto. Hago el contorno. Y también vamos a hacer un poquito de contorno en los laterales. Aquí de la frente. Me gusta porque cuando lo uso no se ve muy marcado. Y es lo que a mí me gusta este. Bueno, chicas. Me disculpan que el video tal vez sea un poquito larguito. Pero me pidieron mucho que el video lo ponga. Pero que sea completo. Ok. Ahora para darle un poco de color a mis mejillas utilizo este. Este naranjito. Me gusta aplicarlo y jalarlo hacia arriba. Antes de difuminar voy a retirar el exceso. Voy a usar mi iluminador que es el de... El de Huda. Siempre en el rostro yo tardo más, chicas. Por eso que a veces se hace el rostro en los videos. Ya ustedes ya han visto cómo lo hago. Entonces... Ahora voy a rematar más mis pestañas. Poniendo esta máscara. Voy a pasar bastante máscara aquí. Para que se vean más... Más intensas. Y, y, y... Y, y... Finalmente... Cuéntame el video. low-y, y... Y, y... Y, y, y... Y, y... Y, y... Más intensas.